Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daisy Marquez para los que no saben. Tengo 20 años y soy mexicana y orgullosa. Yo nací en San Luis Potosí, México, si te estás preguntando. Pero en el video de hoy les voy a enseñar cómo hacerse el maquillaje. Para la gente que a mí no está pensando hacer el maquillaje, pero si ya tienes experiencia, pero si quieres saber mis tips entre cómo yo me hago mi maquillaje o lo que yo hago diferente, entonces sigue mirando este video. Ahora, antes de empezar mi maquillaje, yo ya me hice mis cejas. Eso es un tutorial completamente separado de este, pero lo voy a tener acá abajo si ustedes lo quieren ver. Ahora, mi primer tip que a mí me encanta hacer antes de ponerme mi maquillaje es siempre ponerme crema en la cara. Uno, porque necesitamos la piel que esté bien hidratada. No importa si tienes la piel seca o si la tienes grasosa, esto es muy importante porque cuando te pones el maquillaje, se te va a ver la cara más lisa y cuando agarres tu esponjita y te empieces a poner maquillaje, se te va a ver más mejor. Después de la crema, me gusta ponerme primer. Si no saben qué es primer o para qué es, esto es la base antes de la base. Esto va a ayudar que tu maquillaje esté puesto durante todo el día para que no se te resbale. Esta es de Fenty Beauty. Es la marca de Rihanna. Si saben quién es Rihanna, oh my gosh, es mi favorita. Me encantan todas sus canciones. Me gusta mucho este primer porque me ayuda con mis poros. Yo tengo mis poros aquí muy grandes y me los hace más chiquitos para que se me mire la cara bien lisa y bonita. Después nos movemos a la base y ahora, ahorita yo estoy usando dos diferentes bases y las estoy mistiando porque mi color ahorita no estoy tan bronceada como en el verano. Ahorita estoy un poquito más blanca. Yo tengo muchas pecas y aquí un poquito de granitos y está bien. No me lo vamos a cubrir. Ahora con mi esponja, no se les olvide mojarla. Yo de primero cuando empecé a hacer maquillaje, yo la usaba seca y mi maquillaje, ay, no me salía bien feo. Nadie me dijo, pero yo les estoy diciendo, mojenla poquito y luego exprímela para que no se estén mojada. Ok, este es mi próximo tip. Lo que a mí me gusta es hacerla así para que se nos vea lo gordito de acá. Y es para que se mixtee la base con el cuello también porque hay a veces que me tomo fotos y se me mira más oscura o blanca la cara que mi cuello y no queremos que se vea eso en las fotos. Entonces yo le hago así para que esté asegurada que no se me vea descolorido. Después de la base sigue el corrector y este ayuda para que se iluminen las partes de la cara que queremos que estén iluminadas. So, la primera parte que me lo pongo es debajo de los ojos o me hago unos triángulos aquí. Y luego lo vas a poner en la T de la cara. Ahora la T es en la frente, aquí en la nariz y acá abajo. A mí también me gusta ponerme un poquito en los lados de la boca porque aquí se me hace un poquito oscuro. No me gusta. Ahora si se te está haciendo la esponja un poquito saca, nomás ponle poquito Fix Plus de MAC. Ahora con la esponjita nomás difuso el producto. También me gusta ponérmelo en los ojos para que no se me vean las venas. So, mi favorito polvo al momento es el de Patrick Star con MAC. Este me encanta porque se me mira la piel bien lisita y suave. Se mira, o sea, como que está Photoshop, como que si no es tu piel verdadera. Pero este sí está un poquito caro, pero si quieres otro más barato que es igual. Este es de Airspun. Yo lo agarré en Walgreens. Este es el primer polvo que yo usé cuando empecé haciendo mi maquillaje. Es muy bueno. Agarras mucho producto por el precio y me encanta. Lo puedes agarrar en la Walgreens, en la farmacia. Y este está más grande que este, obvio. Ahora con la esponja que todavía está un poquito mojada. Me gusta agarrar el polvo y con esto vamos a usar establecer los productos que ponemos. Ahora me gusta mirar para arriba. Y ponerme el producto allí. A mí me gusta derretirme el polvo en la cara. Mucha gente se lo deja, bueno pues, así y se esperan. Pero a mí me gusta derretirlo en la piel. Y esto ayuda para que el maquillaje se esté durante todo el día. Yo me pongo el polvo en toda la cara. Mi nariz es la parte más grasosa. O sea, es donde me pongo más polvo. Y me lo dejo así para que mi piel se lo absorba. Para que mi nariz me lo absorba. Y no se me haga grasosa durante el día. Ahora nada más voy a establecer el resto de mi cara. Y ahorita regreso. Ahora que nos miramos como un fantasma, es tiempo de broncear la cara. Que es mi favorita parte. Una de mis favoritas partes. Mi favorito bronceador al momento es el Hoola by Benefit. Me encanta. Siento que es mi perfecto color cuando estoy muy blanca, cuando estoy muy morena. Eso depende. Me gusta quitar lo exceso. Y primero le hago así y luego... Un tip que tengo es hacerte como un pescadito. Mira, que donde ves donde se te meten los cachetes, ahí es donde me pongo el bronceador. Ahora, mucha gente me pregunta que si me he ponido Botars. Que si me he ponido cosas para hacerme los cachetes más grandes. Todo es natural, excepto mis labios. Sí me he puesto un poquito fillers porque un lado está más chueco que el otro. Mis labios no son simétricos. Mis labios también chuecos los de arriba. Entonces me puse fillers para arreglármelos. Pero ya se me están bajando. Pero lo que me gusta hacer para que se me salten los cachetes y se me miren bien bonitos. Es me gusta sonreír. Y aquí donde se me ve la bolita, me gusta ponerme bronceador allá abajo. Allá, aquí abajo. Y ahora si ven la diferencia. Acá se me mira como muy plano. Y acá tengo los cachetes más resaltados. Se me mira más grande la bolita de acá. Pongo el producto que me sobra abajo de las bolitas de los cachetes para que no se me mire tan intenso. Ahora otro tip que tengo para ti. Es todos tenemos ese momento cuando estamos en el teléfono, estamos así. Y tenemos aquí lo gordito. Bueno, pues lo que a mí me gusta hacer es miro hasta mero para arriba y me pongo bronceador. No aquí arriba, pero acá abajo. Y cuando te tomes las fotos, se va a mirar como que tienes una sombra y se te va a ver, o sea, bien flaca la cara. Como Anjali Jolie. Me gusta hacérmelo hasta acá. Hasta acá arriba, casi por las orejas. Me lo empienzo acá. Y todo alrededor. No importa si tienes maquillaje en tus labios porque te lo quitas, obvio. Pero si tienes una frente muy grande, yo recomiendo que te pongas bronceador aquí para que se te mire más chiquita. Yo no la tengo tan grande, pero todavía me gusta ponerme bronceador para que se me mire la cara, o sea, bien bronceada de todo alrededor. No nomás aquí en los lados. Ahora voy a hacer mi nariz. Y me gusta hacer dos líneas en los labios. Si quieren un tutorial más específico entre cómo me hago la nariz, que se me parezca más chiquita, díganme en los comentarios de abajo para que yo sepa. Porque si no, no voy a hacer el video. Y ahora para que no se me mire como todos los cachetes, lo que me gusta hacer es agarro un polvo que está un poquito más blanco de mi piel. Y me empiezo a cortar el cachete. Así se llama. En inglés se dice cut it or bake it, pero en español lo que yo voy a decir es cortar el cachete. Así que voy a sonreír. Nomás hago una línea y lo que me sobra lo traigo para acá abajo. Acá se me mira más fino, más limpio. Sigue el blush, que es una de mis favoritas partes, porque yo pienso que mi cara se ve más alegre. Se mira que tengo más vida en la cara. Y nomás sonrío y me la pongo aquí. Y no te la quieres poner toda hasta atrás porque se va a ver como muy intenso. Se me apagó la cámara cuando hice esta parte, pero agarro un ilineador y me hago una rayita, bien delgadita, casi por donde empiezan las cejas. Y esto va a ayudar para que cuando nos pongamos las pestañas falsas, no se nos vea como que si son falsas. Me gusta agarrar un poquito rímel y me pongo bien poquitito en las pestañas. Y esto va a ayudar para que las pestañas falsas se estén levantadas y bonitas, porque cuando no me pongo el rímel se me ven muy aplastadas. Y dan así como para abajo y se me miran los ojos, o sea, bien caídos. Me miro como una borrega. No te estés riendo de mis caras, porque ya sabemos que todos nosotros hacemos unas caras bien mesas, así, con la boca bien abierta. Ahora me voy a poner unas pestañas falsas. A mí me encanta ponerme pestañas falsas. De primero no me gustaba, porque se sentía que tenía unas mariposotas en los ojos y se me sentían bien pesados. Pero ya cuando vas haciendo maquillaje, vas viendo a cuáles se miran bien con tus ojos, a cuáles no se miran tan dramáticas. Depende de cuáles te gustan, pero estas son muy sencillitas, pero todavía se mira que tienes pestañas falsas. Pero se te miran los ojos, o sea, bien abiertos y bien bonitos. Lo que me gusta hacer para ponerme las pestañas, este es mi favorito glue. Este lo agarré en la farmacia, es como $7, no sé. Se llama Dual Glue. Y ahora lo que me gusta hacer es agarrar las pestañas con unas pinzitas de las cejas. Esta parte es muy importante. Debes que esperar hasta que el glue salga un poquito pegostoso, porque mucha gente le ponen el glue y se las ponen inmediatamente y se están resbalando. Y es porque te debes que esperar hasta que se seque el glue un poquito. So, nomás sóplale. Lo bueno de este glue es que se empieza a hacer como un poquito azul oscuro. Y así es cuando sabes que están listas para ponerse en los ojos. So, lo que me gusta hacer es mirar directamente. Cierro los ojos un poquito. Pum. Y ahora me lo pongo de un lado. Luego del otro. Voila. Mucha gente le gusta ponérselo con los dedos en vez, pero yo tengo estas uñotas que ni me dejan hacer nada. Oh, hablando de mis uñas. Los pupilentes que tengo, obvio que no son mis ojos, pero sí son mis lentes. O no puedo ver sin estos pupilentes. Entonces, de primero tenía unos pupilentes que eran, o sea, transparentes. Pero con estas uñas me los traté de quitar y los rompí. Cada vez te dices, ahora me debo que poner estos verdes porque ahorita no tengo pupilentes transparentes. Pero si los quieren comprar, los voy a tener acá abajo. También tengo un código para si los compras, te quitan dinero con el descuento. Ahora me voy a hacer los labios. Ahora que me hice los labios con un lápiz, ahora me muevo al lipstick. Este es de MAC Cosmetics. Ay, no, este no es. Ay. Ahora nos movemos al setting spray, que esto va a estabilizar todo. Lo que hace el spray es, te derrite el maquillaje en tu piel para que se te mire muy natural. Para que no se te mire que tienes puro maquillaje y se te mire como un pastel. Lo que hace el spray es, te derrite el maquillaje, como dije, y se te mire muy natural. Como que si tienes ese maquillaje viniendo desde tu piel. Ahora nos movemos a mi parte favorita. Que es el iluminador. Este es de Anastasia Beverly Hills. En colaboración con Ambreasy, que es otra persona que también hace mucho maquillaje y me encanta. So, ahora voy a agarrar mi brochita. Esta es la que me gusta. Todas las brochitas yo solo las voy a tener acá abajo. Agarro poquito. Ay, no. Ni te miento. Ay, no agarro poquito. Agarro mucho. Me gusta brillar. Hasta donde me vea Dios. O sea, hasta que me vean en México. Mucha gente paran allí, pero a mí me gusta sonreír y me lo pongo aquí enfrente. Para que cuando esté hablando me puedan ver el iluminador desde enfrente, desde el lado, desde enfrente, hasta abajo. Me gusta que se me vea en todos lugares. De aquí y luego te lo subes hasta acá. Hasta aquí abajo de la ceja. También me lo pongo acá arriba. Y ahora, ¿pueden ver la diferencia? Boom. 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 Ahora, para mi nariz me gusta agarrar una brochita que esté más chiquitita. Para concentrar el producto donde yo quiero. So, aquí en la bolita de la nariz. Y luego en el puente de la nariz. También me gusta ponérmelo aquí para que se me abran un poquito más los ojos. Y ahora, nomás una última vez me gusta agarrar mi MAC Fix Plus y me echo un poquito más. Y ahora esto lo que hace es que derrite el iluminador a la cara para que se vea un poquito más natural. Ok chicos, ya acabamos el tutorial. Este es mi maquillaje que me hago cada día. Los productos se cambian de vez en cuando. Pero por lo demás, son los mismos productos que uso cada día. No les voy a mentir. Unas cosas sí no supe cómo decir y como que se me trababa la lengua. So, discúlpame por eso. No me juzguen. Es mi primer video, so. Tengo una excusa. Pero, ojalá que les guste este video. No se te olvide suscribirte a mi canal. Y los voy a ver en mi next video. Bye guys. Bye. 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 Bye.